Que se diga la verdad porque me veo muy afectado con toda mi familia. Mi papá se encuentra delicado de salud, mi mamá también está muy afligida con este aspecto. Con estas declaraciones, el amigo de Joel Pérez pide que se diga la verdad sobre la desaparición de Odalisbaquiata. Joel, di la verdad, deja de implicar a más personas, date cuenta lo que estás haciendo, date cuenta al grado que estás llegando. Yo no entiendo, desconozco lo que has hecho, pero di la verdad y a su familia también. Asimismo pide a Joel no implicar a otras personas en este caso. Este señala que nada tiene que ver con este proceso, solo son amigos de universidad. Me pone mal prácticamente que se me quiera implicar a mí más en un caso que no tengo nada que ver, donde el único detalle es que he recibido una llamada, simplemente eso cuando yo he estado de viaje en Coroico por el feriado. La abogada asegura que Joel maneja cuatro versiones y este es el único que sabe lo que en verdad pasó con Odalis el pasado 30 de marzo. Este ciudadano al verse acorralado y es una de las versiones y las tantas mentiras y falsedades que le dice al Ministerio Público, manifestaría de que supuestamente mi defendido le ha comunicado de que la habría visto a la señora desaparecida, bueno ya su nombre es de connotación social a la señora Odalis, en la localidad de Coroico, juntamente con una persona de sexo masculino.